Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a la organización por el trabajo, por la invitación al Instituto 25M y a Podemos. Hoy vengo aquí a hablaros de un tema un poco controvertido, pero que todos conocemos o hemos tocado alguna vez, que es el consumo de cannabis. Es un acto muy cotidiano que, como digo, todos hemos practicado o conocemos a alguien en nuestro núcleo más cercano que lo practica. Y es que este acto tan cotidiano a diario 800.000 personas lo realizan, siendo dos millones y medio en el último año y cuatro millones en el último mes, cuatro millones en el último año. Y por lo menos un tercio de la población lo ha hecho alguna vez en la vida. A pesar de ser un acto tan cotidiano, es un acto ilegal. Es un acto por el cual al año en España se interponen 320.000 sanciones que comportan casi el 87% de las sanciones que se interponen por tenencia de drogas. Estamos hablando de llevar un cogollo en el bolsillo, de llevar una china de hachís, no de los actos de tráfico, simplemente usuarios que transportan su propia sustancia. Esto, la verdad, es que no se entiende debido a la preocupación que tiene la sociedad española respecto del consumo de drogas en general, que es el 0,4%. Estamos hablando de unas 180.000 personas a las que le preocupa el consumo de drogas, que ya no de cannabis, de drogas en general, respecto a los cuatro millones de personas que practican ese consumo. Desde luego, lo que está claro es que la sociedad pasa totalmente de la ley Mordaza, la ley por la que sancionan esto. De hecho, es la disposición más incumplida, además de, por ejemplo, los excesos de velocidad. Y es que la sociedad está completamente a favor del consumo de cannabis y de la regulación. Esto es una manifestación que celebramos en Madrid el pasado 28 de mayo. Aquí tenemos a Miguel Vila delante de 25.000 personas que se reunieron pidiendo la regulación integral del cannabis. Seguro que no la habéis visto en ningún medio de comunicación. La Puerta del Sol llena, casi como en Nochevieja. Y, bueno, esto no interesa o no quieren denotarlo. Y es que el consumo de cannabis, al estar tan normalizado y al ser el acceso tan fácil, todos podemos acceder al cannabis con normalidad en los circuitos informales. Estos circuitos informales están compuestos de grandes, medianos y pequeños traficantes, cultivadores, siendo la mayoría de ellos pequeños cultivadores que lo que hacen es vender marihuana como una alternativa para poder sobrevivir ante la ausencia de oportunidades. Evidentemente, también hay gente que se lucra y todas esas conductas están reprimidas. De hecho, mirad, los datos de incautaciones y los datos de procedimientos penales. 18.000 procedimientos penales, sancionadores a cultivadores grandes y pequeños, del 54% de esos, todos son por consumo de cannabis. Se incautan 405 toneladas al año y 380.000 plantas. Es algo enorme, ¿no?, que tiene unas implicaciones para todo el aparato del Estado brutales. Estamos hablando de cientos de millones en la represión, desde cuerpos de seguridad del Estado que tienen que practicar esas intervenciones, generalmente una pareja de la Guardia Civil, Policía Nacional o Policía Local, que practican esa intervención. Toda la burocracia que suponen esos expedientes sancionadores, además de las delegaciones, subdelegaciones de gobierno, aparte de los institutos de toxicología o los laboratorios de salud de las distintas comunidades autónomas, que tienen que analizar esa sustancia con el coste que ello conlleva para ver si realmente es cannabis antes de sancionar. Y es que esta sustancia, que es ilegal, alrededor de la misma hay todo un sector comercial completamente puntero en el mundo. Estamos entre los cinco países más importantes del mundo en este sector. En España hay alrededor de 1.200 tiendas donde se pueden comprar todo lo necesario para cultivar, desde tierras, semillas, abonos, fertilizantes. Existen hasta 10 distribuidoras que suministran los productos a todas estas tiendas y a muchas otras de Europa, además de haber miles de empresas que pivotan tangencialmente con este sector, desde bancos de semillas hasta empresas de fertilizantes. Hay cinco ferias del sector, alguna de ellas de las más importantes a nivel internacional, que congregan a miles y miles de personas. Todo ello alrededor de una sustancia que es ilegal. ¿Os imagináis todo este movimiento económico y social alrededor de otra sustancia ilegal? Seguro que no, ¿verdad? Esto sin lugar a dudas es por la integración de esta sustancia en la sociedad, por la normalización, por la transversalidad que tiene en la misma. Es un sector desde luego próspero. Al margen del acceso tradicional, del acceso a los circuitos informales, los usuarios de cannabis tenemos la capacidad de cultivar nuestra propia planta para nuestro consumo. El problema está que esta actividad no está regulada. El Tribunal Supremo ha reiterado en miles de sentencias que esta actividad no es delictiva, pero el legislador, queremos creer por vaguería y no por mala fe, no ha sabido adaptar esta realidad jurisprudencial a la norma, con el consiguiente pérdida de recursos públicos y, sobre todo, con esa criminalización que se hace de los usuarios a través del aparato del Estado, que ya no se trata de proteger la salud pública y la salud colectiva en muchos casos, sino, como digo, de criminalizar todo ese uso y todos esos usuarios. Es sabido ya por todos el tema del autocultivo, pero además de esta opción que tienen muchas personas, hay otras opciones que hasta día de hoy venían siendo válidas, como los clubes sociales de cannabis, que durante más de una década han funcionado con normalidad y han servido para dar un acceso a aquellos usuarios que, por la inseguridad jurídica que comporta, no querían autocultivar o que no querían acceder al mercado ilícito en el caso de que no pudieran cultivar. Estos clubes se han integrado en la sociedad, han funcionado con normalidad, no han generado ningún tipo de alarma. Los datos de consumo y de preocupación de los españoles, los de consumo, se han mantenido planos, incluso se han reducido levemente y la aceptación social no ha bajado, sino que ha subido y el riesgo no ha aumentado. A pesar de ello, el Partido Popular, que no tiene a bien regular esta cuestión, de hecho tiene una estrategia clara de acoso y derribo contra los usuarios de cannabis, a través de una instrumentalización de la Fiscalía General del Estado, inició un proceso de criminalización en el año 2013 para perseguir y reprimir a estas entidades, con el objetivo de que las resoluciones, la mayoría de ellas favorables de distintos juzgados a lo largo de estos años, llegaran al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo, a través de una sentencia, la ya famosa sentencia del caso Evers, viene a decir que la actividad que desarrollaban los clubes sociales de cannabis era una actividad ilegal y que no podía permitirse en absoluto. Y estamos en una situación que alrededor de 1200 clubes de cannabis en España están funcionando con normalidad, pero en esa ilegalidad. Y un poco su represión depende de la actividad que tiene la Fiscalía de cada comunidad autónoma. Esto es algo que no se entiende. ¿Qué hemos hecho? Pues la sociedad civil organizada, a través de regulación responsable, se ha encargado de recurrir todas estas resoluciones del Tribunal Supremo ante el Tribunal Constitucional, hasta tres al día de hoy, con la tan buena suerte o buen trabajo que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite esos tres recursos. Y fijaos lo significativo que hasta la propia Fiscalía del Tribunal Constitucional ha relatado que esa sentencia vulnera derechos fundamentales y ha pedido su nulidad. O sea, un argumento más para que esa estrategia de criminalización que ahora se ve derrotada haga presión para que la clase política de una vez pueda regular esta cuestión. Y es que es la propia sociedad civil la que, a través de su acción y de su impulso, a través de la presentación de distintas iniciativas, está consiguiendo estos cambios. Aquí veis en el Senado con dos senadores, Joanco Morera y Conchi Palencia, en la presentación de una proposición no de ley para abrir una ponencia de estudio para la regulación integral del cannabis en todo el Estado. Esta proposición no de ley se ha tramitado y se abrirá una ponencia seguramente en el cuarto trimestre del presente año. Y es que no es la única iniciativa que hay presentada en el Congreso de los Diputados, sino que son hasta cinco, a día de hoy, las que se están tramitando. Hay una iniciativa legislativa popular por el cual se están recogiendo medio millón de firmas, que concluye el 22 de diciembre. Hay hasta otras dos PNLs, una impulsada por Partido Socialista y otra por Esquerra Republicana, también que piden la apertura de una ponencia para el estudio de una regulación integral. Y hay otra proposición no de ley, presentada por el Partido Ciudadanos, que también lo que busca es una regulación del cannabis medicinal en todo ese circuito. Pero el trabajo de la sociedad civil y el impulso de estas iniciativas, con la ayuda de los distintos partidos, principalmente Unidos Podemos, que ha sido el partido más activo en esta cuestión, no se ciñe únicamente al ámbito estatal, sino que también en el ámbito autonómico se está haciendo trabajo. El trabajo empezó en Euskadi, en el año 2014. En ese año se hizo una ponencia parlamentaria donde distintos técnicos, una ponencia de casi dos años, fueron al Parlamento a explicar su visión, técnicos, expertos, representantes de la sociedad civil. Tras dos años, esto cristalizó en una ley, la ley de adicciones de Euskadi, que recientemente ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional tras un recurso del Partido Popular. Después de Euskadi vino Navarra, donde se recogieron también 15.000 firmas y se llevó otra ley al Parlamento. Una ley legítima donde la propia sociedad civil, a través de la única vía por la cual la sociedad puede legislar, la ILP, lleva al Parlamento esta ley. Esta ley es aprobada por una amplia mayoría también en el Parlamento y es recurrida por el Partido Popular y suspendida ante el Tribunal Constitucional. Luego vino Cataluña. Cataluña aprobó su ley hace diez días, el 28 de julio, aparte con una mayoría aplastante. 108 votos a favor, 8 en contra, también 60.000 firmas que la sociedad civil llevó al Parlamento catalán y cristalizó en esa ley que ya el Partido Popular evidentemente va a recurrir y ya ha anunciado su recurso. Aquí están los compañeros de Baleares que están con su ponencia, que están también a punto de finalizar y según comentaban por ahí van a intentar hacer también una ley. Pero a estos procesos más de cara a realizar una ley se suman aquellos procesos de las distintas autonomías que lo que hacen es apoyar este proceso a nivel nacional, que son hasta ocho las autonomías que en el último seis meses han presentado pronunciamientos del Pleno, mociones o proposiciones no de ley, instando al Gobierno a abrir una regulación integral y responsable del cannabis. Evidentemente la prohibición ha fracasado, la sociedad, la clase política está buscando nuevas vías para dar un cambio en las políticas de drogas que no son eficaces, han fracasado y lo único que hacen es criminalizar, estigmatizar al usuario, aumentar el poder del tráfico ilícito y ser injustos con la sociedad en general. Desde regulación responsable, la organización que represento, creemos que para cambiar todo este paradigma y dar un cambio real, sería necesaria una regulación integral, una regulación que sea eficaz. Si elaboramos una regulación parcial, lo que conseguiremos es que muchos usuarios quedarán fuera de esa regulación, si solo regulamos el autocultivo y no regulamos los clubes sociales, pues la gente que no quiera autocultivar seguirá yendo a los antiguos circuitos. Una regulación integral es una regulación eficaz. Por tanto, nuestra propuesta la llamamos la de los cinco pilares del cannabis. El primer pilar sería la regulación del autocultivo, que esto tiene que ser rapidísimo, debido a lo que os comentaba, el Tribunal Supremo dice que no es delictivo, el legislador ha sido muy vago, se pierden recursos constantemente, se criminaliza a los usuarios, es una barbaridad, más cuando se tiene acceso a comprar cualquier tipo de producto para practicar esto. Los clubes sociales de cannabis, bien entendidos, no prostituidos por la ausencia de regulación, ¿qué es lo que está pasando ahora? Pervertidos, absolutamente. Eso es debido a esa ausencia de regulación y que no hay un sistema de licencias, el tercer nivel, donde cualquier usuario que quiera comprar marihuana pueda ir a un establecimiento con unas medidas de seguridad, trazabilidad, calidad para acceder a la misma, que paguen sus impuestos y que la persona que produce, vende o manufactura, que esos serían los tres niveles de este sistema de licencias, venta, manufactura y producción, también paguen unos impuestos y unas tributaciones que sean útiles para la sociedad en general. Cuarto pilar fundamental, educación para un consumo responsable. No podemos hacer la técnica del avestruz, esconder la cabeza en el suelo y hacer como si el cannabis no existiera. Eso nos ha ido muy mal estos años con el acceso a los menores y demás. Hay que mirar de frente al problema y decir, el cannabis es una sustancia, como es el alcohol, es el tabaco, hemos aprendido a convivir con estas sustancias. Aprendamos también de los errores de estas regulaciones pasadas e intentemos hacer una regulación que proteja a los usuarios, a los menores, en base a una perspectiva de reducción de daños. Y último y no menos importante, el acceso al cannabis medicinal. No puede ser que personas que usan una planta para su propio beneficio, cada vez que salen de un local donde acceden a la misma, salgan con miedo pensando que les van a multar, que la policía les va a sancionar. Imaginaos esta situación, saliendo de una farmacia, comprando un ibuprofeno, mirando izquierda y derecha porque nos pudieran poner una sanción. Es algo completamente disparatado y que injusto es una palabra que se queda corta. Afortunadamente, parece que la sociedad está muy concienciada con esto y va a regularse pronto. Y ya para concluir, ¿qué beneficios tendría una regulación? Pues un ahorro de recursos, se acabaría o se limitaría con el mercado negro del consumo, evidentemente no del tráfico porque España es un país de tránsito y todo lo que viene a Europa pasa por aquí. También se dificultaría el acceso a los menores. Al solo haber puntos autorizados de venta, se limitaría esa venta en la calle y evidentemente se podían reprimir esas conductas de personas que vendieran a menores, la perspectiva de la reducción de riesgos y dinero para otras cuestiones. Y es que torres más altas han caído. Estamos viviendo situaciones de normalización que antes ni de broma pensábamos que serían posibles. De hecho, en esta infografía vemos como en 1977 se reguló el derecho sindical, en el 81 el divorcio, en el 2001 la supresión del servicio militar, 2005 matrimonio homosexual, 2010 ley del aborto. Son situaciones que ya tenemos asimiladas como normales, como cotidianas y ahora ya solo, entre otros muchos que quedan, el último escalón, la regulación del cannabis en 2017. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.